Aguascalientes se posiciona como la cuarta entidad con el menor número de agentes del Ministerio Público del Fuero Común por cada 100.000 habitantes, según las recientes estadísticas presentadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. La entidad cuenta con 5.9 agentes del Ministerio Público por cada 100.000 habitantes, superando únicamente a Guerrero, Guanajuato y a Veracruz en esa clasificación. De acuerdo con los datos del INEGI correspondientes al 2023, la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes ha enfrentado una considerable carga a la laboral, con más de 700 carpetas de investigación por cada agente del Ministerio Público. En promedio, los agentes atendieron 909.6 averiguaciones, lo que resalta la alta demanda de trabajo en relación con el número reducido de personal. A nivel nacional, 75.444 personas trabajaron en agencias del Ministerio Público, de las cuales el 54% fueron hombres y el 46% mujeres. En las agencias estatales del Ministerio Público se registraron 58.785 empleados, mientras que 16.659 pertenecen al Fuero Federal. Este incremento en el personal desde 2016, tanto a nivel federal como estatal, refleja un esfuerzo por robustecer la infraestructura judicial, aunque las desigualdades en la distribución de personal por entidad siguen siendo evidentes. El aumento de personal adscrito a las fiscalías y agencias del Ministerio Público en el país, aunque es significativo, aún presenta desafíos en estados como Aguascalientes, donde la baja densidad de agentes del Ministerio Público contrasta con la creciente demanda de servicios judiciales. Con imágenes y edición de Betty Torres, informa para Quiero TV, Rubén Torres Cruz.